Todo apunta a que el 2018 iniciará con mucha actividad política. Y es que el 3 de enero probablemente el presidente Lenín Moreno entregue en la Asamblea Nacional la terna de reemplazantes del vicepresidente Jorge Glass, quien está a pocos días de abandonar su cargo por ausencia. Así lo dijo el secretario de gestión política Miguel Carvajal en una entrevista con la radio pública. En esa misma línea se pronunció en Radio Sonorama el viceministro Eduardo Paredes. El ministro Miguel Carvajal ha anunciado la decisión del presidente de la república de enviar la terna en la primera semana de enero. Esta es la realidad objetiva me parece a mí y creo que este será el camino que siga la designación del nuevo vicepresidente de la república. Carvajal señaló que el presidente Moreno con un gesto democrático ha sometido a opiniones de los miembros del buró y de otras personas que le sugiramos nombres para integrar la terna. Paredes por su parte acotó que el juicio político que se intenta desarrollar en la asamblea no tendría por qué verse afectado. El enjuiciamiento político como el trámite para la terna presentada por el presidente son acciones que pueden correr paralelamente y que cumplen objetivos distintos. La idea es que el reemplazo de Glass en la vicepresidencia garantice coherencia y continuidad con el programa político, lo añadió Carvajal, el gobierno quiere voltear la página y continuar trabajando. Con el vicepresidente preso lo que corresponde es normalizar la vida política nacional, normalizar el funcionamiento de las instituciones, incluida la vicepresidencia de la república. Los funcionarios también negaron que en la búsqueda de los integrantes de la terna para ocupar la vicepresidencia de la república se haya entablado negociación de algún tipo con los sectores de oposición. El martes a las 10 de la mañana sesionará la comisión de fiscalización para tramitar el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esa instancia parlamentaria notificará al segundo mandatario y le dará cinco días para que presente sus argumentos de defensa. El pedido de juicio político fue planteado por el asambleísta de Creo, Roberto Gómez, quien ha dicho tener más de 30 elementos acusatorios. Gracias.